Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GetAzine Oy, 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 pero que tenemos por aquí, oy, 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 oy Que mierda es esta tío, en fin, uy, 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 esto que, por favor, bueno chicos, a ver, esta va a quedar un poco extrañita Extrañita, no se ni hablar tío, y pues nada, es como, como los típicos Madre mía, no me cae de milagro, vale, no se como decirlo, es como, por ejemplo, hay algunos juegos No, lo que voy a decir no lo vais a entender, así que mejor no lo voy a decir, es como un sitio para hacer conjuros No, en serio, es así como muy, muy, no tío, por culpa de, no, no, no tío, por culpa de ese hombre no voy a llegar No se como explicarlo chicos, es como algo guay, sabe, es como una construcción muy chula Y mola un huevo, así que vamos a ver si conseguimos ganar, y a ver si, por cierto, no me choco con la gente que tengo aquí delante Por favor, no me quiero chocar, por favor, dime que llego, porfa, please, porfa, please, dime que llego, porfa, please No me jodas que no llego tío ¿He llegado? No he llegado chicos, no he llegado, no, no, no puedo llegar tío Es que yo creo que esto es GTA, eh, yo creo que esta carrera Madre mía que no sube Pero porque, madre mía chicos, esto es GTA, esto es GTA Tiene que ser GTA, si no es que no tiene, no tiene explicación Vale, vamos a intentar una vez más y ya está tío, pero esto tiene que ser GTA por pelendengue Uy, 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 a ver Tiene que ser GTA, vamos, seguro, seguro Seguro, madre mía, van todos para atrás en vez de para adelante Sí chicos, es GTA, es GTA, vale Vamos a cortar aquí y ahora volvemos Pues nada chicos, estamos aquí y vuelta como está siendo, parece que la carrera Bueno, parece que la carrera, no, parece que estoy dentro de un terremoto Literalmente O eso o mi coche está de fiesta suprema, a tope Madre mía, tumor rola en versión coche En fin chicos, pues nada, vamos a reparecer porque estamos ahí un poco Un poco, no sé cómo decirlo En fin, bueno, he puesto la carrera GTA y resulta que no hay turbitos para subir Por lo tanto chicos, esto es así, punto, o sea, esto hay que subirlo tal cual ¿Qué es lo bueno? Pues que ahora me he puesto el coche personalizado Por favor, que no me quiero chocar, vale Cosa que sinceramente se nota un huevo, es más, se nota tan... Dime que puedo pillar el punto así, no Se nota tanto que me he pasado incluso el punto, el punto Vale chicos, a ver, tenemos un problema, eh Tenemos un problema bastante gordo Bastante, bastante gordito Vamos a subir, pero una vez que estemos llegando Vamos a frenar porque tampoco quiero... Ahí está, no quiero pasarme Venga chicos, va, vamos a intentar ganar esto, eh De verdad, tío, o sea, tenemos que ganarlo, macho O sea, tal cual Vamos últimos ahora mismo Ojo aquí a la curva, Dios mío, qué bueno soy, de verdad Qué curva más bonita Vale, ahí está, bajamos, bajamos, sin caernos, Dani Muy bien, muy bien, muy bien Vale, 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 genial Venga, le metemos cañe con nuestro super coche personalizado Ese era el fallo, tío Que no teníamos coche personalizadito Vale, genial, genial Vale, vamos a hacerlo chicos, bien, 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 me gusta Vale, ya vamos, segundo Y el primero, no sé exactamente dónde está Pero vamos a ir a por él rapidísimamente, chicos Vale, 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 eso pasa por él tan rápido No sé dónde está el primero, eh No tengo ni pa' joder de dónde está Pero hay que pillarle Hay que pillarle si queremos ganar Porque son 20 puntos de control Llegamos 10 Y creo que el primero se las está pirando, eh A ver, a ver, voy a ver si consigo localizarle Vale, vale Buf, está lejos, eh No, creo que se le acaba de pegar Sí, sí, sí Lo tengo aquí delante Lo tengo aquí delante Y se le acaba de pegar, chicos Creo que... Vale, vale, lo tengo localizado Lo tengo aquí a la izquierda Vamos, es ese que está allí ¿Lo veis? ¿Veis ese coche que está allí? Pues es él, es él, es él Ay, ay, ay No me puedo caer ahora, eh Hay que ir rápido Pero sin caerse Y sin que me tiren también Muy importante Por favor, que no esté la meta ahí Y que haya que bajar otra vez Por favor, please, eh Madre mía, estaba la meta aquí Tío, qué rabia, tío Carrera más rara, tío O sea, es una carrera muy extraña En fin, chicos Pues vamos a jugar la revanchita En una carrera normal Y vamos a ganar esto ¡Suscríbete al canal!